La idea de hacer el aguante fue un grupo de hinchas que lamentablemente por cuestiones personales o laborales no pudimos acompañar al equipo y bueno, nos quedamos acá y la idea era lo más parecido a lo que es un día de cancha, lo que es un partido de local o de visitante y bueno, organizamos hacer esto en Esportivo América. El partido es 21-50, la idea es que la gente vaya llegando temprano para conseguir las ubicaciones, va a haber todos sillas, tablones y ya a partir del mediodía se pueden conseguir las entradas en Rioja 2018 o directamente a partir de las 20 en Esportivo América. Bueno, ¿cómo viene la convocatoria? ¿Cuáles son las expectativas que tienen frente a esto? No, la convocatoria viene bien, todo el mundo se está acercando, mucha gente va a ir allá y también mucha gente va a estar comprando la entrada entonces la convocatoria va a estar como todo el hincha de New siempre se pone para hacer este evento que sea una fiesta, que sea algo bien folclórico, algo bien nuestro. Recordanos el precio. Las anticipadas, quedan algunas anticipadas a 30 pesos en el local de calle Rioja al 2000 o si no directamente 40 pesos con una consumición y después adentro va a ser como un buffet viendo un club, gaseosas, pizzas, pancho, cerveza. ¿Cómo se vive en las horas previas? Con mucho nerviosismo, mucho nerviosismo, a la vez hay como una calma por lo que brinda el equipo, porque el equipo uno lo ve bien en la cancha, pero sí, nerviosismo a pleno. Gracias. 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 Gracias.